Instagram arroba Kim Kardashian ya es empresaria, tiene su programa de televisión, es modelo, incursionó en el maquillaje, tiene una familia pero al parecer, hay algo que todavía le falta, ser presidenta de Estados Unidos. Recientemente, In visitó la Casa Blanca, debido a que ella es portavoz de mujeres que no son escuchadas, es una especie de guía contra las injusticias. Ahí se encontró con Alice Marie Johnson para hablar respecto al tema. Claro está que en su visita en la Casa Blanca, la esposa de Kanye West, también estuvo conversando con el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Kardashian parece ser una persona muy patriótica, debido a que recientemente dio a conocer su postura en torno al tema de las familias mexicanas separadas y expresó lo siguiente, hay obviamente muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero quiero que gane. Quiero que triunfe porque es nuestro país, es muy extraño que haya gente que no lo quiera, reveló a The Hollywood Reporter. Hace apenas unos días, la empresaria dio una entrevista al programa transmitido por CNN llamado The Van Dome Show, en donde dio a conocer su postura en torno al tema de la presidencia de Estados Unidos. El periodista le preguntó si había pensado alguna vez en postular a la presidencia, a lo que Kim respondió contundente, nunca debes decir nunca. Esto dejó con la boca abierta al periodista que la entrevistaba, así que siguió cuestionando un par de inquietudes más. ¿Qué insinúas Kim, le quitarías la presidencia a Donald Trump? Eso es muy fuerte. Kim, entre risas, subrayó que le gustaría seguir luchando por los derechos de las mujeres ya que ha visto innumerables casos de acoso y abuso contra las féminas. Aunque puede sonar un poco descabellado, recordemos que Kim Kardashian tiene miles de seguidores en su natal Estados Unidos los cuales podrían estar a favor de su voto, suponiendo que ella algún día fuese lanzada como candidata de la presidencia de E.E.U. ¿Lo imaginas? Kim Kardashian, presidenta Estados Unidos, entrevista de Ben Jones Show, reunión Donald Trump. ¡Suscríbete al canal!